La tele hace mucho tiempo, tuvo la opción de que vos puedas cambiar de canal cuando quieras cambiar de canal. De hecho, sigue existiendo. O sea, nadie obliga a ningún programa, te obligaba a verlo. No, yo no creo que te obliguen a verlo. Me parece que lo que dice él es otra cosa. Usted se paraba en un lugar de soberbia. Digo, todo bien, la gente siempre pudo elegir mirar la televisión y una cosa era lo popular y otra cosa. O sea, se paraban, tengo la sensación, y aparte lo viví, de lo que sucedía en ese momento, se paraban desde un lugar de porongas, desde un lugar de me como el mundo, de un lugar son todos los meo a todos. Eso era lo que particularmente yo sentía o se vivía. No sé usted, vos por eso te he preguntado a vos de adentro. Te voy a hablar de mi lado personal, ¿no? Yo no hice notas de espectáculo. Empecé haciendo notas de deporte, después pasé a hacer notas de política, después, bueno, terminé haciendo los informes de denuncias, viajes y demás. Yo particularmente nunca me paré de un lugar de poronga. Sí quizá ha existido la sensación desde otro lado de que nosotros estábamos en ese lugar. Como quizá te pasó a vos. ¿Y es discutible? Sí, por supuesto. No sé por qué. Ahí te voy a preguntar, ¿y por qué crees que le podía pasar al otro eso? ¿Cómo? ¿Por qué crees que el otro podía sentirse de esta manera? Como decís, como Flor lo vivía de esta manera. Y decís, bueno, mucha gente lo vivió de esa manera, como que sentía que estábamos nosotros en un lugar de mayor soberbia, ¿no? Un lugar... Yo no creo... ¿Por qué crees que podía estar? Yo no creo que lo podamos englobar dentro de la soberbia. Sí lo que existía era la posibilidad de acercarse a un político y decirle las cosas que la gente no le podía decir. Pidiendo permiso. Yo, a ver, de hecho, he llegado a lugares donde nadie llegaba. ¿Por qué? Porque me escondía abajo de una mesa, saltaba una valla, corría dos cuadras y media. Mis notas eran... O la de los chicos también, porque de repente se bajaba de un auto oficial, iba hasta un helicóptero y eran corriendo. Cuando nunca tuvimos la posibilidad de un yanket, por decirlo de alguna manera, de una nota sentada mano a mano. Claro. Lo que pasa es que... Eran notas a las corridas y las preguntas estaban hechas. Yo le he llegado a decir... Cuando te tocaba a vos, perdón. Yo le he llegado a decir... Pero por la ironía no se lo permitían porque la empresa no quería... No, era el estilo de... No, no, no. Eran habilidosos para hacerlo. Eran habilidosos para hacerlo. Éramos habilidosos, pero el formato lo permitía. Claro, claro. Crearon un estilo. Crearon un estilo. No, allá del estilo, digo, cada uno, de hecho, tenía su estilo. Pero no le servía a ustedes una nota en un yanket, le servía más la nota correcta. Quizás sí, quizás sí. A mí me hubiera encantado tenerlo en su momento a Néstor durante una hora hablando para que existiera la repregunta de verdad. Yo le he llegado a decir... Presidente, ¿usted tiene los fondos de Santa Cruz en el bolsillo? O sea, era una pregunta que, más allá del modo de formularla, estaba hecha y nadie se la había preguntado. ¿Se acuerdan? Los 500 palos, los 1000 palos. Yo le estaba diciendo... Flaco, devolví esa guita que está afuera, poné a la Argentina, en una sola pregunta que era... ¿Dónde están los fondos de Santa Cruz? ¿Los tienen en el bolsillo? El tipo te contestaba... Valjaldito, sos amigo de los franceses. Digamos, me parece que por ahí, esto que vos decís, ¿no? La gente intuía o se plantaba ese lugar de... No, pero a ver, Presidente, y perdóname, un ejemplo que con Pablo coincidimos, te lo digo como cronista. Había, no vos, pero otros compañeros tuyos, esta sensación de acá llegamos nosotros y atrás viene el resto. Desde no saludar, que eso ya es... Eso es una cuestión personal de cada uno. Claro, bueno, pero eso también marca un estilo de que eran diferentes, o sea, ni hablar de los que hacíamos espectáculos, éramos como la peor M de la bolsa. Yo te hablo por mí, y de hecho en el ambiente creo que no tengo diferencias con ninguno, con nadie, incluyéndolo al turco, al que le mando saludos y demás, con los chicos de Showmatch, tampoco tuve nunca ninguna diferencia, porque sabíamos que estábamos haciendo otra cosa, lo que hacía Freddy y lo que hacía Andy, eran cuestiones totalmente distintas. Pero se mataban. Se llegaban a comparar. Pero se mataban con todos por ellos, yo me acuerdo, a ver, en los Oscars, lo he escuchado Freddy y Andy. Está bien, pero eran cosas diferentes, distintas. Uno apuntaba a una cosa... ¿Por qué era eso? ¿Por qué era Tinelli Pergolini? ¿Por qué se mataban ellos? ¿Cómo que se bajaba el escalafón para conseguir la nota? Bueno, porque era eso, y el matarse para conseguir una nota distinta, está bien. O la mejor nota. O la mejor nota está perfecto. O colarse en un premio, como el loco. O colarse en un premio, está perfecto. Matarse por conseguir algo periodístico, está buenísimo. Total. Y también eso lo llevaron al plano de los auspiciantes, porque Mario se jactaba mucho tiempo de tener el minuto más caro de la televisión, buscaban y seleccionaban las marcas que iban a auspiciar, y lograron poner un estilo que a los propios políticos también les contraservía. Por esto que decimos, yo he visto como muchas veces armaban un informe con que no lo podían dejar pasar para llegar a Néstor o a llegar a Cristina, y todos iban abriendo, y después quedaba editado, quedaba de una manera hermosa, digamos, donde ellos también se mostraban como cercanos, digamos, ¿no? Eso es cuestión de cada uno de los políticos. Se fue dando también, creo, con el trayecto del programa, que fue teniendo y fue también variando un poco. Sí, y de hecho, a ver, yo arranqué en el 99 y terminé en el 2014, ¿no? O sea, arranqué con 25 años y terminé con 40. O sea, uno va cambiando. Muy distintas etapas. A los 40 ya no pueden correr tanto, aparte. Estoy nuevo, ¿eh? Estoy nuevo, cero kilómetros. Hice un pique corto el otro día, uno solo. Uno solo. Yo creo que a vos te tocó la parte política donde no competían con Stinelli, con Pergolini. Ustedes tenían un estilo, fue fabuloso. Y había un consenso social también con eso. Con atacar a los políticos. Había un consenso. Hay que reconocer que uno era lo popular y el otro era lo culo. Así fue. A eso. Y así fue el éxito, por suerte para los dos, porque cada uno mantuvo su público. Eso es una realidad que no tiene nada de malo. Ustedes lograron captar a todo un público, no solamente socialmente de características más altas, de ahí el tema de la publicidad, sino también a la gente más joven, que les parecía lo... Que nació lo irreverente, que esa era... Lo de Stinelli era más la burla, el humor. Y esto era lo irreverente. Y cuando tocaron la política, ahí fue el éxito. Fíjate en una cosa. Sí, pero el turco dice clasista. El turco lo vivió de otra manera. Claro. Era de Stinelli, pero lo que dijo... Yo entendí lo mismo que el otro día. Lo que dijo es... Que lo dijo en la nota. Él quedó herido en ese lugar. O sea, él sintió como que eran de la B ellos, ¿entendés? Es que todos sentíamos eso, cada uno en el lugar que... Perdón. Pero perdón, perdón. Pero no estoy de acuerdo con la A, la B, la C. Me parece que estaba... Pero existe, Gonzalo. Yo creo que el programa estaba apuntado a diferentes públicos. Ni de A, ni de B. Sí, eran distintos canales también. Pero la impronta que llevaba Mario... Pero la impronta que llevaba Mario... Las cabezas eran competencias. Claro. Porque Stinelli, Mario, en los 90 y principios del 2000, eran un verso. ¿Por qué usó la palabra clasista, entonces? No lo sé. Habría que repreguntarle al turco. Bueno. A ver, digo... No, porque estaba... Fue claro. Yo desde mi lado, de hecho... A ver, considero que había notas o sketch que estaban armados, el insoportable, por ejemplo. Sí. Pero lo he hecho hasta conmigo, presidente. Yo lo veía del otro lado. Yo me lo... Esto tiene una producción de la puta madre. Están haciendo con el presidente de la nación. Sí, la tenían. Era buenísimo. Estaba espectacular. Y le decían más barbaridades, que la podíamos llegar a decir nosotros en una nota corriendo de una esquina a otra esquina. Y ustedes también tenían. Sí, pero no se vivía de esa manera. O sea, me parece que... Porque era aceptado por el entrevistado en ese caso. Gracias por ver el video. Y ya está. Gracias.